hola saludos aquí una vez más estamos con otro vídeo más en esta ocasión tenemos un honda un cx 95 que este le vamos a cambiar el switch aquí tenemos el switch viejo a este carro se lo querían se lo querían llevar y desarmaron todo el switch desarmaron todo el volante aquí como se puede ver el volante todo desarmado todo quebrado y ahorita lo que hicimos es quitar el switch acabar de desconectarlo de una vez por completo porque ya porque aquí le metieron algo a la fuerza y rompieron el el cylinder switch por dentro del switch y pues ya fuimos a comprar el nuevo nomás que viene completamente todo no lo venden así este solo el cilindro sino que viene el switch completo no les enseñe cómo quitarlo pero porque porque ya estaba quitado estaba desarmado lo habían quebrado todo por completo en este tipo de switch traen esos tornillos un poco raros para poder quitarlo para quitarlo debemos de golpearlo con un desarmador o con un cincel pequeño para que pueda salir golpearlo con un martillo para que pueda salir y aquí tenemos el nuevo este si viene con un tornillo de de hexagonal verdad para para dado y aquí están los tornillos que viene que bien pues ahorita vamos a proceder a armar aquí todo aquí el switch aquí donde va conectado habían rompido todo donde va este conectado el harness este la ploga y ahí arriba habían quebrado todo y ahorita vamos a proceder a poner este switch aquí ya pusimos el switch nuevo acá está ahí se pueden ver los tornillos acá abajo también lo que hicimos es poner el switch acá lo metimos en su lugar y ahorita lo que vamos a hacer es apretar los tornillos checamos bien que todo esté bien conectado un dado 8 aquí ya estamos apretando el tornillo que lleva el switch agarrado un dado 8 vamos ahorita lo que vamos a hacer aquí ya está puesto el switch ya lo pusimos ya lo pusimos ya lo pusimos ahorita lo que vamos a hacer es conectar las plogas que van hacia acá ya estaba aquí esta otra va acá aquí ya conectamos el ignition switch las plogas los cables que van y aquí está todo bien conectado y aquí está nuestra llave nueva ahorita lo que vamos a hacer es calar si prende el carro ahí está ahí está ya prendió el carro ya pusimos el switch todo y ahorita lo que vamos a hacer es armar ahí todo como les vuelvo a repetir se había se querían llevar este carro y los dueños salieron y se fueron y nomás dejaron destruido todo dejaron roto todo esto y pues ya venimos a levantar el carro y tuvimos que comprar el switch completo y esto es para cuando cambie un switch está fácil teniendo toda la herramienta está fácil y pues ahorita vamos a comenzar a armar otra vez que todo quede bien vamos a subir el volante para arriba con estos dos tornillos que está acá porque tuvimos que quitar para bajar el volante bien pues es todo amigos ya quedó el switch puesto y ahorita lo que vamos a hacer es poner el volante para atrás con esos dos tornillos que lleva acá agarrado aquí que entran acá de medida 12 y ahorita ponemos para atrás armamos y todo y ahí va a quedar bien bien amigos pues es todo por hoy gracias por ver este pequeño vídeo espero que para algo les sirva cuando quiera cambiar un switch de su honda y pues ahí estamos amigos gracias por ver este vídeo gracias por suscribirse comente si puede si tiene alguna pregunta hágalo a lo mejor no le voy a contestar al instante pero si le voy a contestar aunque sea un poco tarde gracias y bendiciones a cada uno de ustedes gracias